Hoy cumplimos 48 años de aniversario de nuestra carrera de Ingeniería de Alimentos. Quiero agradecer a nombre de los estudiantes por estar presentes en ese día tan importante para nosotros como carrera. Tenemos que seguir trabajando para nuestra acreditación próxima al MERCOSUR y abrirnos puertas afuera internacionalmente. Y bueno, teniendo ese mucho resultado para nuestra carrera, para nuestros compañeros, espero que todos los chicos hoy se sientan orgullosos de ser parte de esa carrera. Se ha hecho un nuevo diseño curricular de la carrera, introduciendo a los actores sociales, especialmente un nuevo diseño curricular. Es necesario volver a hacer una buena modificación de la maestra curricular, que si Dios quiere va a ser el año 2025 para el año. Ya está propuesta ya para la modificación del plan de estudios y queremos enseñar en FPC. Estamos acreditados ya en el CUB, ahora nos queda ir hacia el MERCOSUR. La carrera, gracias a Dios, está ya aceptada por parte del SANACU para realizar la acreditación al MERCOSUR. Espero que eso sea un adiciente, digamos, para la carrera, para mejorar continuamente la parte de enseñanza y aprendizaje. Y yo estoy seguro, estoy seguro con la calidad de docentes y estudiantes que tenemos, estoy seguro que van a llegar a acreditar al MERCOSUR. Porque somos una carrera de excelencia. Eso, tenganlo muy seguro. Y van a ver que van a probar con muy buena nota. Solo es hacer el trámite, que vengan los pares y que tengan ese absómico de contar con estos laboratorios y pasar. Quiero hacer un reconocimiento especial a todos ustedes, a los docentes, a investigadores, que también realizan muchas felicidades. Gracias a todos ustedes, carrera de edición y alimentos. ¡Que viva alimentos! Ustedes tienen una larga y rica historia. 48 años de vida donde ustedes no solamente se han dedicado a la formación profesional. Que es una de las funciones sustantivas de la universidad. Ahí vamos a ver su fuerza, director. Implemente uno o dos programas de diplomado, de especialidad, de maestría. Merece nuestra gente eso. Tengo que reconocer y valorar que tenemos un claustro docente de primera en esta carrera. Las personas nos comentaban de que, personas humildes, de que ellos producían manzana y se la echaban a perder y no lo podían hacer nada. De aquí han ido nuestros docentes, nuestros estudiantes y les han enseñado a hacer el yogur, les han enseñado a hacer compota, les han enseñado a hacer la manzana deshidratada. Y cuando nos echa el acto, había gente, así humilde, que se les caían lágrimas de felicidad. Porque esta universidad les dio un reconocimiento. Felicitarles de que sigan así, de que sigan con ese compromiso social. Esta es una universidad pública.